Y los bosques gritan Y los bosques gritan Y los bosques gritan, gritan, gritan Muda de primavera Un paseíto por el centro comercial La lucha por el alto rendimiento no nos sanará Los derechos humanos En la declaración universal Cuervan muy bonito en la casa gubernamental Y los bosques gritan Y los bosques gritan Y los bosques gritan, gritan, gritan La igualdad de oportunidades Es una palabrita que nos gusta usar El estado de derecho La definición en un manual La libre competencia no nos deja respirar La nutrición y la dietética no nos envenenan Y los bosques gritan Y los bosques gritan Y los bosques gritan Gritan, gritan, gritan Y los abrazos a dónde se van Y los abrazos a dónde se van Y los abrazos a donde se van Y los bosques gritan, gritan, gritan Los bosques gritan, gritan, gritan Los bosques gritan Los bosques gritan